En el torneo de jamón, paleta, cuero en acción Gritamos con fervor, nuestra canción resuena En cada rincón, nuestra pasión se desata y estalla Pasión retumbante, en mi pecho late fuerte El torneo de jamón, fiesta en la ciudad Desde Pamplona, cuna del juego, emoción envolvente Club, tenis, Pamplona, atracción sin parar Queremos el honor, levantar el jamón Yo pelota y la esencia, en la paleta, cuero en acción El torneo crece, ahí estás tú Cada golpe, cada sueño, un momento de virtud Desde que te vi, la hermandad no se va Con el quinto jugador, la victoria está cerca ya Queremos el honor, levantar el jamón Yo pelota y la esencia, en la paleta, cuero en acción Los niños sueñan con triunfar En el torneo quieren brillar Cada momento, cada acción, desata la pasión Al terminar la última jugada, nuestros corazones ansían la próxima batalla Porque en esta saga sin final, la emoción del juego siempre nos llama Queremos el honor, levantar el jamón Yo pelota y la esencia, en la paleta, cuero en acción Yo pelota y la esencia, en la paleta, cuero en acción